Oye, pues eso de guiones con frases de una sola línea no estaría nada mal, ¿eh? Hola a todos, estoy cabreada, muy cabreada, y no solo porque mi calendario lo haya hecho mal, sino porque he mirado en internet y todo el mundo lo está haciendo mal. Y es que hay que ser ciego y estúpido para decirme que hoy martes es día 4 del 3. Algunos deberíais mirar mejor qué día toca antes de poneros a suspenderlo todo gratuitamente. Venga, vamos a por las noticias que esto me pone mala. Como sabréis, hace unos días, tras el reciente lanzamiento de Donkey Kong Tropical Freeze, Retro Studios ha salido a defender públicamente la potencia de Wii U. Dicen que es una consola muy poderosa, más poderosa que un pulso entre Broly e Iván Drago, tan poderosa que hará saltar los sensores de vuestras Google Glasses con un Over 9000. El problema, si lo podemos considerar como tal, viene cuando han dicho que esta consola no les ha dado tantos quebraderos de cabeza en algunos temas como lo hacía Wii. Así sí, si no hubiera dicho que el DeLorean se les había quedado atascado en 2008 o que como buenos empleados ejemplares barrían para casa. Por mí, que digan lo que quieran. Se lo han ganado, mientras no me tomen el pelo como usuaria. Son muy buen estudio y seguro que tienen muchos juegos que nos interesan a todos. El productor de Nintendo, Kensuke Tanabea, ha confirmado que Retro Studios están trabajando en un proyecto misterioso. Y también ha confirmado que dicho juego lleva en gestación desde que remataran su último proyecto en noviembre de 2013. Seguramente misterioso, quiere decir que Samus Aran está en el baño arreglándose. Y bueno, ya sabéis que tardamos un poco. Además, el traje chozo no es muy cómodo, que digamos, tira un poco en las ingles. Además, en una reciente entrevista, Miyamoto confirmó que si alguien tuviese que encargarse de un nuevo Metroid, la prioridad sería Retro Studios. Por si no fuera poca la tensión que hay ahora mismo en Europa, va a nuestro país vecino y termina de liar la lista de un GTA V para PlayStation 4 en un Vorten. Y ojo, que dicen que no es ningún placeholder, que no es un error ni de coña y que ya lo puedes reservar por 5 euros. Cada cambio portugués deben ser unas 12 toallas robadas del último hotel en el que estuviste. Todavía no se sabía nada ni de la versión de PC, así que solo nos queda esperar la respuesta de Take-Two o Rockstar, ya que las declaraciones de Vorten no son oficiales. Y de Rockstar quería yo hablar. Recordad bien estos nombres, Danny Sam Houser, Leslie Vincent y Aaron Garwood, que son los fundadores de la compañía y que recibirán, como otros grandes del sector, su premio BAFTA. Un premio BAFTA es un premio de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Ningún cuadrúpedo peludo de Star Wars. Más concretamente lo recibirán el 12 de marzo y no por ninguna tontería, sino como un reflejo a la dedicación creativa y esfuerzo de un montón de personas durante muchos años. Vamos, que ahora ponerse a pasear por la calle mientras le das tortas a todo lo que te encuentras es una evolución social, aunque desestresa mucho. PlayStation 4 vende más de 6 millones de unidades en todo el mundo. La máquina coloca más unidades que Wii U y Xbox One. En Microsoft y Nintendo deben estar contentos. Primeros detalles filtrados del nuevo Call of Duty. Dicen que va a ser un Modern Warfare que tendrá ambientación futurista y estética parecida a la de Titanfall. Esta semana llega el segundo episodio de The Walking Dead. La serie de Telltale Games continúa su temporada con A House Divide. Un tuit coloca a DriveClub para Abril en PlayStation 4. Parece que a alguien se le calentó el pico y lo anunció antes de tiempo. A esperar a la confirmación oficial. Y ale, ya está, que corra al aire, que luego os ponéis a enviarme regalos raros y así una no puede estar.